Capítulo 13 La incomprendida Oyalín, ¿y qué pasó después de que intentaste escapar? Después que le dijiste a tu mamá que lo habías pensado mejor y que habías decidido seguir con Sergio, bueno, con sus clases. Ay, pues se puso fúrica y a partir de entonces como que mi relación con ella empezó a ser cada vez más difícil, como que ya estaba empezando a sospechar algo. Lo bueno es que Sergio por fin puso fecha para la grabación de mi disco en Los Ángeles y eso de alguna manera hizo que mi mamá viera que las cosas iban en serio, que Sergio iba a cumplir lo que nos había prometido. Además, lo que ayudó también fue lo que estaba sucediendo con Gloria, la forma tan rápida en que empezó a ser famosa. Mi mamá se daba cuenta que Sergio en realidad no era puro cuento como quizás alguna vez lo pensó. Ahí estaban los resultados con Gloria y lo mismo podría suceder conmigo. Al menos ese fue uno de los argumentos que le manejé a mi mamá para que me diera chance de seguir asistiendo a mis clases, sobre todo cuando le dije que ya estaba la fecha para la grabación del disco y que tenía que sacar mi pasaporte para poder venir a Los Ángeles, además de un permiso de mis papás para poder salir de México. ¿Y era cierto lo de esa grabación? Sí, bueno, recuerdo bien que Sergio tenía en su oficina un calendario grandote, pegado en la pared, donde tenía ya anotadas las fechas de grabación de mi disco, pero cada vez que se enojaba conmigo por algo iba recorriendo las fechas y me decía que yo solita era la culpable de que se retrasara cada vez más y más esa grabación. ¿Y seguía castigándote también? Sí. ¿Igual que siempre? Sí. ¿Y tú lo seguías permitiendo? ¿Ya ves por qué no me gusta contarte las cosas de frente? Me haces preguntas que me sacan de onda. No me gusta hablar de eso. Bueno, sigamos entonces con lo de la grabación del disco. Yo sentía que a pesar de los retrasos, esa grabación estaba cada vez más cerca de la realidad, especialmente cuando tuve el pasaporte en mis manos y hasta el permiso de mis papás para salir de México. Sin embargo, como te decía, las cosas con mi mamá cada vez eran más difíciles y era obvio que ella estaba sospechando algo raro. Ya no me era tan fácil ir todos los días con Sergio, porque supuestamente mis clases eran solo los martes y los jueves. Además, como ya me había cachado con lo de las siedas de pinta y demás, ya no sabía qué inventarles en mi casa. Más mentiras, ¿no? Sí, más mentiras. ¿Y cómo justificaste, por ejemplo, lo de las siedas de pinta? Pues, cuando mi mamá se enteró, claro que no le dije que me había ido todo el día con Sergio, sino más bien con mis amigas de la escuela, con Mossy, por ejemplo. Aunque en realidad ya no me llevaba tanto con ella. Yo ya estaba viviendo otras cosas. Incluso déjame decirte que mi primer viaje a Los Ángeles fue precisamente en una de esas siedas de pinta. ¿Cómo? ¿Te fuiste a Los Ángeles en un día de pinta? ¿Fuiste y regresaste el mismo día? Sí, porque ya tenía mi pasaporte con el permiso de mis papás como menor de edad. No recuerdo bien, pero ese día Sergio tenía que ir a Los Ángeles. Creo que a dejar unas cintas y a recoger otras en un estudio de grabación. Tomamos el avión por la mañana y regresamos por la noche. Fue mi primer viaje a Los Ángeles y no sabes, quedé maravillada con la ciudad. Me encantó. Como te podrás imaginar, en unas cuantas horas que estuvimos ahí, del aeropuerto al estudio y luego otra vez al aeropuerto, pues no conocí gran cosa. Solo algunas avenidas, algunas calles con sus edificios. Comimos ahí en un restaurante y nos regresamos por la tarde. Ya en la noche, Don César, el chofer de Sergio, me llevó a mi casa y llegué como si nada. Ah, nadie se enteró que ese día había hecho un viaje relámpago a Los Ángeles. Supuestamente, como menor de edad, alguien tuvo que sacar un pasaporte con permiso de sus padres o tutores para poder salir del país. Hasta ahí vamos bien. Pero, ¿y Josie y la mamá? ¿Cómo fue que le soltó el pasaporte así nada más? Y luego, si Aline viajó a Los Ángeles, por lógica tenía que aparecer en ese pasaporte el sello y la fecha de esa entrada a Los Ángeles. ¿Cómo fue que Josie no se dio cuenta? Aline no recuerda cómo se dio eso, pero Josie sí. Ah, mira, deja que te explique. Como andaba muy ocupada y se me complicaba ir a recoger a Aline a la escuela para luego llevarla a sus clases en la oficina de Sergio, él me propuso un día que Don César, su chofer, fuera el que se encargará de eso. Y así hubo una temporada en que prácticamente yo veía a mi hija solo por las mañanas cuando la llevaba a la secundaria y más tarde hasta la noche. En ese entonces fue que Sergio me avisó un día que ya estaba todo listo para que Aline se fuera a Los Ángeles a grabar su disco y que por lo mismo tendría que tenerle listo su pasaporte. Tanto ella como Yoyo estaban conmigo en un pasaporte familiar, pero yo hice los trámites para sacarle el suyo propio. En esos trámites me pidieron una carta firmada por mí y por Benito, autorizando su salida fuera del país. Claro que al principio yo tenía ese pasaporte en mi poder, pero Sergio me pidió que se lo entregara a él porque decía que como en cualquier momento tendría que llevarse a Aline a Los Ángeles para grabar su disco, era bueno que él lo tuviera para evitar contratiempos. Yo a pesar de que aún lo tenía en un buen concepto y seguía pensando que era como un padre para Aline, no le di nada. Sin embargo, como a la semana siguiente yo también tenía que ir a Estados Unidos, concretamente a San Antonio, Texas, a una exposición de lo de mi cerámica. Sergio me sugirió de nuevo que le dejara el pasaporte de Aline por si surgía alguna emergencia y tenían que viajar a Los Ángeles de un día para otro. Entonces ya no me negué y se lo di. Fue entonces, según me enteré hasta hace poco que precisamente una de esas veces que Aline se fue de pinta en la escuela, hizo ese primer viaje a Los Ángeles con Sergio. Y yo ni por enterada. Y como Sergio tenía el pasaporte, tampoco vi el sello de entrada a los Estados Unidos. Era el mes de agosto de 1990 y estaba a punto de concluir el año escolar. Aline después de las pintas de haber disminuido su rendimiento escolar y de haber sido expulsada, concluyó sus tres años de secundaria y pasó a la preparatoria de panzazo, debiendo una materia, con la advertencia de que si el próximo año siga igual y no mejora en sus estudios, se olvida de ser una cantante. Así que puse más cuidado en mis estudios, porque yo entonces, aunque alguna vez intenté escapar de Sergio, ya no concebía la idea de separarme de él. Estaba más enamorada que nunca. A pesar de todo lo malo, de los castigos, de las humillaciones, lo adoraba. No sé, lo quería demasiado. Para mí era lo más importante, junto con Gloria, que se había convertido en mi ídolo. Me resultaba increíble seguir junto a ella, verla en un escenario tan diferente, tan mágica, y luego saber que era mi amiga, mi hermana mayor, mi confidente, mi ejemplo a seguir. Más o menos en ese tiempo, en vez de llamarme por mi nombre como siempre, me puso el apodo de camello, porque decía que yo tenía cara de eso, de camello. Y todos empezaron a llamarme así, hasta Sergio. Un día incluso, no sé si por bromista o porque estaba loco, puso un anuncio en el periódico que decía, se vende camello dromedario. ¿Me creerás que mucha gente empezó a hablar preguntando por el camello? Al principio me reí con la puntada, pero luego, no creas, me dio miedo y hasta pensé que Sergio en verdad tenía pensado en venderme a alguien. Es que nunca supe bien qué era verdad o mentira en todo aquello, ni tampoco de qué tanto podría ser capaz él. Otras chavas seguían llegando como aspirantes a estrellas o como asistentes de Sergio. Margarita, Raquel, Gabi… Yvette se fue en ese tiempo. Luego de que Sergio la puso a cantar ranchero en un bar del Hotel María Isabel Sheraton, un día fue a hacer una audición para un grupo, Sarabanda, y se quedó. Ella sí se le enfrentó a Sergio y le dijo que se iba para grabar un disco con ese grupo. Lo que recuerdo es que Sergio se puso furioso y la amenazó. Le dijo que se iba a arrepentir, pero se fue finalmente. Grabó su disco con Sarabanda y años después se lanzó como solista, con el nombre de Aranza. Ándale, la que cantaba el tema de Mirada de Mujer. Más tarde también se unió al grupo Mariana, una prima de Gloria, un poco más grande que yo. Una niña preciosa, la cara más bonita que he visto en toda mi vida, blanca, de cabello oscuro, largo, naricita, una modelo. Precisamente a partir de entonces, cuando Sergio pensaba que mi mamá estaba empezando a sospechar cosas, puso a Mariana de parapeto. Sí, para que mi mamá no sospechara que él andaba conmigo y que éramos novios, hacía pasar a Mariana como su novia oficial para despistar. No sé si realmente ella también andaba con él. No lo sé. Lo que sí sé es que a mi mamá le caía mal, muy mal. Decía que era una odiosa, una sangrona. Y bueno, Mariana también obedecía en todo a Sergio. Y cuando mi mamá llegaba a la oficina, por cualquier razón, Mariana representaba a la perfección su papel de novia. Pero la favorita seguía siendo yo. Yo ya sabía que Gloria, Mari y Sonia también tenían que ver con Sergio. Sin embargo, la novia era yo, a la que le escribía cartas, a la que a veces le daba regalitos, boberías si tú quieres, pero que para mí eran muy significativas. Por eso, después de que ya había intentado mandar todo al demonio y salirme de ahí, llegó el momento en que ya ni siquiera quería estar en mi casa, ni con mi familia, sino nada más con Sergio. Además, como en esos días me la pasaba con él seleccionando los temas para mi disco, preparando la grabación y sintiendo que cada vez estaba más cerca la realización de mi sueño, esa felicidad y la ilusión no me permitían pensar en nada más. Yo cumpliría pronto mis 15 años. En ese tiempo, Sergio dejó la casa de la calle de Adolfo Prieto y nos fuimos más al centro de la ciudad, a la colonia Tabacalera, cerca del Monumento a la Revolución, a otra casa, la de José María Iglesias. Tú ya la conoces, Rubén. Esa casa tan sombría, tan oscura, más grande que la otra, con muchos cuartos, incluyendo el de servicio que estaba en la azotea. Esa casa oscura y vieja de la que hablé en el prólogo, precisamente cuando tuve mi primer encuentro con Aline, aunque de lejos, sin verla realmente. Cuando estaba escondida debajo de un escritorio, castigada, escribiendo un millón de veces no debo decirle mentiras a Sergio Andrade. Esa casa en la que estuve varias veces y en la que siempre percibí una atmósfera extraña, sombría, difícil de describir con palabras. En esa casa, Aline seguiría tomando sus clases y preparándose para su ya cercano debut como cantante. Pero ya ni maestro sabía. Así que eso de las clases era puro cuento que, por instrucciones de Sergio, le inventaba a su mamá para seguir metida ahí. Peor se puso la cosa cuando, en cierta ocasión, mi mamá y Benito planearon unos días de descanso en Acapulco. Y a mí cuando me lo dijeron, en vez de que me entusiasmara la idea como sucedía antes, me aterró. Sabía perfectamente que esas vacaciones en Acapulco no le iban a gustar a Sergio y no me permitiría ir. ¿Cómo les iba a decir a mis papás que no podía ir? ¡Me iban a matar! Ni modo. Al día siguiente, otra discusión con mi mamá. Fue por mí a la escuela y, mientras íbamos en su coche con mi hermanita Jojo en el asiento de atrás, rumbo a la oficina de Sergio, me armé de valor. ¿Sabes qué, mamá? Creo que no voy a poder ir a Acapulco. Ella se puso furiosa. No lo pudo ocultar. Ya me lo imaginaba. Ya sabía que me ibas a salir con eso. Pues lo siento, Aline. Hace ya bastante que no salimos de vacaciones. Y ni creas que vamos a cancelar el viaje nada más por ti. Es que entiende que tengo que ir a mis clases y no puedo faltar. Ya casi vamos a grabar mi disco y… Pues lo siento, pero en esta ocasión te vas con nosotros. Ahorita que lleguemos a la oficina de Sergio voy a bajar para hablar con él. ¡Ay, mamá! ¿Y qué le vas a decir? Le pregunté enojada. Que ya estuvo bueno, que no puedes pasar tanto tiempo en esas malditas clases. Él lo tiene que entender porque además le voy a contar que te has estado yendo de pinta. A ver si a él le haces caso. A ver si le parece todo lo que has estado haciendo. Así que ni creas, ¿eh? Te vas con nosotros a Acapulco y punto. No se hable más. Más o menos unas tres calles antes de llegar a la oficina de Sergio, mi mamá detuvo el coche afuera de una tienda y se bajó a comprar cigarros. Yo desesperada sabiendo lo que me esperaba con Sergio si mi mamá llegaba a reclamarle algo, me bajé del coche y me eché a correr rumbo a la oficina de Sergio. Y mientras corría como loca, a lo lejos escuchaba los gritos de mi hermanita. Sergio me iba a matar. Yo no había querido contarle nada del viaje a Acapulco para no hacerlo enojar. Sabía que no me daría permiso. Y si ahora llegaba mi mamá y se lo decía antes que yo, ¡la que me esperaba! Por eso seguí corriendo sin parar. Llegué a la casa de José María Iglesias muy agitada, casi sin poder respirar. Mari me dijo que Sergio estaba en una junta con unas personas y que no lo podía interrumpir. Yo insistí. Le expliqué que me urgía hablar con él antes de que mi mamá llegara en cualquier momento. Mari me hizo caso y sacó a Sergio de su junta. Muy asustada le conté lo que estaba pasando, que me había escapado del coche de mi mamá y que ella estaba a punto de llegar para hablar con él. Me abrazó con mucho cariño y me pidió que me tranquilizara. No te preocupes. Hiciste lo correcto. Tú nada más sigue con la misma decisión y no te eches para atrás. Yo me encargo de tu mamá. Yo la voy a convencer. En eso precisamente se escuchó el timbre. Era mi mamá. Subió de inmediato al cuarto en el que me encontraba con Sergio y con Mari. Estaba furiosa. Le salía lumbre por los ojos. Nunca antes la había visto así. Ni siquiera saludó a Sergio ni a Mari. Se fue encima de mí. Y enfrente de ellos me agarró a trancasos y cachetadas. ¿Qué te estás creyendo, estúpida? Esto sí ya es el colmo. Eso nunca me lo había hecho. En toda mi vida jamás me había pegado así. Cuando hacía algo, me daba solo una nalgada o cuando mucho un pellizco. Me impresioné muchísimo al verla de esa manera. Estaba como loca. Mari, seguramente asustada por la escenita y los gritos, se hizo la loca y salió del cuarto. Sergio trató de tranquilizar a mi mamá y empezó una discusión entre ellos. Y mientras yo lloraba por la tranquiza y por la vergüenza que me estaba haciendo pasar mi mamá, a quien en ese momento sentí odiar y hasta la vi como mi peor enemiga. ¿Cómo me hacía eso? Y enfrente de Sergio. Él la jaló para quitarme la de encima porque no paraba de golpearme. En eso, cuando Sergio por fin logró controlarla un poco, la cosa fue con él. No sé qué está pasando, Sergio. Le reclamó todavía muy alterada. Cálmate, Josie. Tranquilízate y vamos a hablar. Ya sabes lo que me hizo Aline. Me bajé a comprar unos cigarros y se escapó del coche solo porque la regañé. Porque le dije que se tenía que ir con nosotros a Acapulco. Y se va a ir, aunque tú no le des permiso. Sergio cuando quería era de lo más consecuente y comprensivo. No solo tranquilizó a mi mamá, sino que después de decirle no sé cuántas cosas y lavarle el cerebro, mi mamá hasta terminó pidiéndole perdón por la escenita que acababa de representar. Suplicándole que me hiciera entrar en razón, acosándome con él de las idas de pinta, de mis majaderías y demás. Como si él fuera mi papá, el único capaz de controlarme. Ya más tranquilos hablaron de la grabación del disco. Sergio le prometió que yo me iba a portar bien y que las cosas iban a cambiar. O sea que le dio por su lado y finalmente logró convencerla para que me diera permiso de quedarme en México y no ir a Acapulco. Una vez más se salió con la suya.